Según el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 por 123 países, los crímenes de guerra son aquellos que violan el Convenio de Ginebra de 1949, y entre los que están el homicidio intencional, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos, o de atentar gravemente contra la integridad física y la salud, o el dirigir intencionalmente ataques contra la población civil. Quien tiene la potestad de investigar estos crímenes de guerra es la Corte Penal Internacional, que entró en funcionamiento en 2003, y que busca que los responsables rindan cuentas de sus crímenes y evitar que vuelvan a ocurrir. Entre los países que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional están Venezuela, Costa de Marfil, Mali, Libia, Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Georgia, Afganistán, Myanmar, Filipinas y Ucrania. La investigación de este último país inició el 2 de marzo, solo una semana después de que iniciara la guerra rusa. Pero aprovecharán para investigar delitos cometidos desde 2013 en la península ucraniana de Crimea y en el este del país. A pesar de que la Corte Penal puede investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, las potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China o India no las reconocen ni han firmado el Estatuto de Roma, las decisiones de este organismo no los cobijarían, aunque posiblemente crearían la presión internacional necesaria para detener estos delitos.